A ver, por mí no te encondiré, toda mi voz se me dio a la pena cantar. Agitando mañuelos por mí, sintiendo también mi pecho agitando. ¡Vamos, Gaby! Agitando mañuelos por mí, sintiendo también mi pecho agitando. Agitando mañuelos por mí, sintiendo también mi pecho agitando. Agitando mañuelos por mí, sintiendo también mi pecho agitando. Agitando mañuelos.